Él es Oscar Alfonso Marqués Jiménez, de 49 años de edad, quien a pesar de su discapacidad, esto no ha sido un impedimento para que pueda salir adelante y prepararse. Yo le digo a los jóvenes, ¿verdad?, hoy en día, que aprovechen esta oportunidad, que del gobierno reconciliación, porque realmente ningún otro gobierno lo ha dado como este gobierno. Yo le digo a la juventud que aproveche hoy, que aproveche hoy, ¿verdad?, que es esta oportunidad muy buena, estudios, todo gratuito, inglés, hay mecánica, hay banistería, hay muchas carreras técnicas, pero la juventud hay veces, no sé por qué no quiere buscar lo bueno, y hay muy cosas buenas que tenemos que aprovechar. Se entregaron 170 certificados a jóvenes y adultos que lograron culminar el curso de inglés en el Centro Tecnológico Nacional Inatec, que trabaja conjunto con el gobierno de Nicaragua para fortalecer la educación técnica gratuita y de calidad. Los niveles de competencia lingüística le va a ayudar y facilitar a estar en el mercado laboral con mayor competencia. Igual nosotros estamos implementando lo que es la educación técnica bilingüe, el cual los muchachos van a salir con una carrera técnica y también van a salir con el idioma inglés como competencia lingüística dentro de su currículo. Con cámara de Ernesto Rizó para Crónica TN8, informó Beira Reyes.